Bienvenidos a Noticiete, iniciamos con información de última hora, un ataque armado, nos trasladamos de inmediato con nuestro compañero Walter Morales hasta la segunda calle de la zona 11, en donde se da un ataque armado, aparentemente el delincuente queda fallecido en el lugar, pero es nuestro compañero Walter quien nos brinda los detalles, adelante. Es correcto Eli, compañeros en estudio, nos encontramos en la calzada de Arusbel, precisamente en donde es el ingreso a la calzada Raúl Aguilar Batres, como se puede ver en las imágenes de mi compañero Josué Arrocha, en este lugar ha quedado fallecido un hombre, quien según familiares ha sido identificado y es que se ha hecho presente su progenitora a este sector del Trébul, bastante afectada, indica desconocer los motivos. Por los que su hijo fue asesinado, él se identifica como José Antonio Ramírez Taquira, según se indica por parte de Curiosos, este hombre se movilizaba a bordo de una motocicleta, la cual le habría sido arrebatada por individuos, pero esta es una de las versiones que se manejan, ya que otra de ellas es que este hombre presuntamente habría sido un asaltante, porque se encuentra un arma de fuego a su derecha. Sin embargo, ya logrando tener imágenes más detalladas de esta, se podría determinar que es un arma de plástico, la cual se encuentra a la par de este hombre, pero los agentes del Ministerio Público deberán de ser quienes determinen este extremo. También se lo ha logrado ver varios casquillos de bala, al menos tres o cuatro que se encuentran en este sector, según la información preliminar. Pero visiblemente solo tres de ellos se pueden ver como evidencia en esta área del Trébul, en la que personas curiosas también se encuentran en la pasarela que está contigua a este sector, atestiguando este hecho de violencia que lamentablemente se ha dado durante la jornada de este día. También se ven restos de vidrio que podrían ser de algún vehículo, por lo que la versión también que se maneja es que este hombre habría intentado asaltar algún automotor. Y su propietario, tratando de repeler el ataque, podría haber disparado desde el interior de un vehículo. Pero todas estas versiones deberán de ser dilucidadas por agentes del Ministerio Público. En este sector se debe de encontrar alguna cámara, ya que es una pasarela, justamente en la que debajo de ella se encuentra el cuerpo de este hombre. Es parte del reporte que tenemos a esta hora de la tarde de las diligencias que se dan por parte del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil referentes a este caso. El tránsito no se ha impedido ni se ha deshabilitado, solamente en este carril que lleva a, como decíamos, a la calzada Raúl Aguilar Batres. Con este reporte de retorno a Estudios Centrales, con la información que se da a esta hora de la tarde específicamente. Gracias, Walter, por movilizarse hasta este punto. ¿Puedes comentarnos cómo está la situación del tránsito en este momento? Cuando es la una de la tarde con cuatro minutos, por favor, en sus alrededores. Así es, Eli, el tránsito es bastante complicado, más que todo por las personas que disminuyen la velocidad para tratar de ver esta escena. Pero los separadores que se encuentran en esta área también impiden que las personas puedan ver con libertad esta escena. Pero debido a las condiciones que ya se conocen de movilidad en nuestro país, el tráfico fluye, pero de manera lenta, debido a que ya se acerca las dos de la tarde. Como tú bien indicas, acabamos de pasar las 13 horas. Pero lo que se estará tratando por el Ministerio Público es de finalizar rápidamente con esta escena para habilitar este carril que traslada a las personas que se movilizan desde la calzada Roosevelt, buscando la calzada Raúl Aguilar Batres también, para poder no impedir el tránsito de mayor forma. Pero ya al menos una hora ha transcurrido desde este hecho de violencia que se suscita en este sector bastante transitado de la ciudad capital. Gracias, Walter, por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de más detalles y de la investigación por parte de las autoridades respecto al asesinato de este hombre o presunto asaltante. Vamos a ver cómo está la situación del tránsito vehicular. Ya tenemos ubicadas las cámaras de EMETRA en ese sector para ver cómo se ha complicado a raíz de este ataque armado. Como ustedes pueden observar, tenemos los diferentes puntos en los alrededores de este, de este, en donde está la escena del crimen, que es la segunda calle de la zona 11 capitalina. Tenemos en pantalla ya una de las cuatro cámaras de los alrededores en directo para que ustedes puedan observar que algunos puntos están complicados a esta hora, cuando es la una de la tarde con seis minutos. Tenemos acá la calzada, esta es la pasarela del guarda, justo atrás de donde acaba de suceder este ataque armado. Acá podemos observar que hay varios vehículos a muy baja velocidad y se está complicando la situación en este sector. En la parte de abajo justo está en donde se produjo este ataque. Y justo se estaban realizando algunos trabajos que por el momento están suspendidos, pero es en este sector. Posteriormente vemos la calzada Aguilar Batres en la otra cámara. Aquí podemos ver un poquito más de fluidez vehicular. Bueno, del lado derecho se está complicando ya un poco la situación. ¿Qué se ha visto complicado? Porque justo es la intersección para poder ingresar a la calzada Raúl Aguilar Batres, en donde ha sucedido este ataque armado. Y en la parte de abajo tenemos los puentes gemelos en la calzada Roosevelt, en donde podemos ver naturalmente que está complicada la situación. Al fondo vemos la escena del crimen. Vamos a ver a continuación un video de momentos antes y justo cuando se da este ataque armado. Y podemos ver el área perimetrada en donde están las autoridades trabajando en el puente Los Gemelos. Tenemos ya en pantalla el video, junto al cuerpo quedó un arma de fuego, como podemos observar en las fotografías y en las imágenes que nos enviaba ya nuestro compañero Walter Morales. Esto es segundos después de lo ocurrido. Todas las personas se acercan en la parte derecha para poder observar a este hombre que quedó tendido en el asfalto. Y agradecemos a las personas que nos han enviado estas imágenes. A nuestro número de WhatsApp 55348061. Estos minutitos después que esta persona queda tendida en el pavimento todavía no estaba delimitada el área, como pueden observar. Todavía hay vehículos pasando a muy baja velocidad. Las personas observando en la parte de arriba de este puente. Esto es una información que está en desarrollo. Este ataque se produjo hace pocos minutos. Es la una de la tarde con ocho minutos. Y con esta información nosotros damos por concluido este enlace. Gracias a nuestro compañero Walter Morales estaremos al pendiente de más información.